La tragedia ha envuelto a la familia de un príncipe alemán que se había mudado a Inglaterra para vivir con su pareja y quien falleció tras caerse de un caballo. El incidente ocurrió este sábado cuando el príncipe George, Konstantinov Sachse, Weimar Eisenach, de 41 años, montaba el equino en la propiedad de su amigo Jim Christophise, Baron von Fetten, en Apethorp, Northampton, Sair. De acuerdo con el Daily Mail, la policía y equipos de rescate acudieron a la finca tras recibir una llamada de urgencia hacia las 8 y 30 de la tarde. Donde se daba aviso de que un hombre había sufrido heridas graves. Posteriormente falleció. El accidente resulta aún más dramático pues el integrante de la casa de Béthin era un jinete experto y porque el accidente ocurrió justamente en el sitio donde supuestamente le pidió su mano a la modelo británica Olivia Rachel Paye, la pareja contrajo nupcias en 2015 en Weimar. Suscríbete a nuestro boletín. Suscríbete a nuestro canal.